Hoy hablaremos de la previsibilidad del clima y de las certezas y los cuestionamientos que tenemos al respecto. La gráfica que vemos en pantalla nos muestra la evolución de las temperaturas globales durante el siglo pasado, el siglo XX, desde 1900 hasta finales del siglo actual, es decir, hasta 2100. Las distintas curvas que vemos aquí con distintos colores corresponden a escenarios de incremento de los gases de efecto invernadero y también de los aerosoles. Lo notable es que las temperaturas serán más bajas si nos comportamos correctamente, o sea, si seguimos la curva más baja, y aumentarán de forma muy marcada y deleteria si seguimos comportándonos como lo hacemos hoy. Eso corresponde a la curva de arriba. Con respecto a nuestra conversación de hoy, a nuestra charla, lo que sí es muy importante es que para cada una de estas curvas, a la derecha de la gráfica, ven barras verticales que corresponden a los resultados de los distintos modelos climáticos que se han utilizado en el cuarto informe del GIEC, que es decir, el publicado en 2007. Estas barras de error corresponden a varios grados de temperatura global y por lo tanto afectan sobremanera en el comportamiento que desarrollaremos luego para adaptarnos o atenuar el cambio. Hablaremos de las razones por las cuales las diferencias entre los resultados son tan difíciles de reducir en estas últimas décadas. Entonces hablaremos de sensibilidad de los modelos frente a distintos parámetros y también la variabilidad natural o interna del clima. La gráfica siguiente, la que estamos mirando ahora, corresponde al último informe del GIEC o IPCC, el publicado en septiembre de 2013. Y vemos aquí esencialmente que sigue habiendo diferencias entre los distintos modos de comportamiento de la humanidad, el rojo y el azul. Pese a que estos distintos comportamientos han encontrado su expresión en la organización de este acuerdo un poco diferente. En lugar de escenarios, hablamos de perfiles representativos de evolución de concentración de los gases de efecto invernadero. Pero vemos que esencialmente a la derecha hay barras de error muy importantes. El informe refuerza la certeza sobre el aumento de las temperaturas en la superficie global. Pero persiste el cuestionamiento sobre el valor de estas temperaturas a final del siglo. Las incertidumbres aumentan con un mayor tiempo de previsión. Cuanto más lejos, menos seguros estamos. El informe también ha analizado cantidades más regionales. Por ejemplo, la extensión de los cielos marinos árticos, como vemos en la gráfica de abajo, que también sufren el impacto directo de los gases de efecto invernadero o indirecto de las temperaturas, como vemos en la gráfica de arriba. Así pues, llegamos ahora a la fuente de los efectos que llevan a estas incertidumbres, o sea, a nuestro cuestionamiento. Pues bien, el sistema climático, como ven aquí, es sumamente complejo. Está compuesto de muchos subsistemas y ven flechas en esta gráfica que corresponden a las interacciones entre los sistemas. Es no lineal. Es decir, que si uno golpea dos veces más fuerte, el efecto no necesariamente es el doble de fuerte. Es decir, la primera vez quizás el adversario se haya tambaleado, pero la segunda se caiga. Pues bien, lo mismo sucede con el sistema climático. El sistema es heterogéneo. Los subsistemas no son moléculas idénticas de un gas. Cada uno de ellos tiene sus propiedades. La atmósfera, el océano, la vegetación, en la superficie de la tierra, el pláncton en el océano. Además, hay efectos múltiples que van desde el de un tornado de decenas o cientos de metros a cientos de kilómetros y sistemas de tiempo que corresponden a las distintas ondas que pasan por encima de un continente. Pues bien, lo que estamos viendo ahora es una versión un tanto idealizada de las dos primeras gráficas. Es decir, si habiendo en el eje de las abscisas, en el eje horizontal, el tiempo, que va de 1900 a 2000, y la curva roja, es decir, la recta que vemos aquí, corresponde a un efecto hipotético de los gases de efecto invernadero, sobre todo el dióxido de carbono, del que se sabe que si hay un aumento exponencial de la concentración, se produce un aumento lineal de la temperatura global. Ahora bien, lo que se observa aquí es más bien la curva negra, que no solo no es lineal, sino que tampoco es monótona. Es decir, no sube sostenidamente, tiene altibajos. Y estos altibajos pueden durar años, e incluso décadas. Así pues, vemos aquí el efecto que es independiente del forzamiento de la variabilidad natural del clima, que se modifica por el forzamiento de los gases de efecto invernadero y de los aerosoles, de los que se está hablando menos estos días, pero que siguen estando allí. Así que la variabilidad natural no desaparece simplemente por efecto del forzamiento. Y claro, las cosas serían mucho más sencillas si el sistema climático siguiese de manera simple y ciega lo que le impone el forzamiento. Pero desgraciadamente no es así. Ahora vamos a indagar un poco la diferencia entre los comportamientos con respecto al forzamiento de un sistema en equilibrio a la izquierda y de un sistema sin equilibrio como el sistema climático a la derecha. Si el sistema climático estuviese en equilibrio e hiciéramos aumentar la temperatura del CO2 de un salto, la temperatura en un sistema en equilibrio es lineal y seguiría simplemente la curva continua. es decir, el CO2 lo vemos aquí con rayitas, en cambio la temperatura está con la raya continua. Pasaría de un umbral al otro. En cambio, lo que vemos a la derecha para un sistema no equilibrado, un sistema fuera de equilibrio es, por ejemplo, el sistema climático, que funcionaría como un péndulo, lo que quizás sea una simplificación de la forma en que funciona este tipo de sistemas. Pero si fuese así, un cambio, un salto en el CO2 no afectaría solo el paso de un umbral de temperatura media a otro, sino también un aumento o una disminución de la amplitud de las oscilaciones y también una modificación de la frecuencia y de la fase de la oscilación. Pues bien, ¿qué sabemos después de todo esto? Pues bien, hay un calentamiento, contribuimos a él mediante el efecto de los gases de efecto invernadero y los aerosoles y también hay que actuar según la información más fidedigna que tenemos a nuestra disposición. Ahora, ¿qué sabemos no tan bien? Pues bien, ¿cuánto aumentarán las temperaturas de aquí? A fin de siglo y ¿en qué medida contribuimos con respecto a otros efectos climáticos? En definitiva, ¿cómo funciona la cosa? La atmósfera y el océano tenemos una comprensión bastante buena entre todos los sistemas físicos. ¿Por qué? Porque tenemos más datos sobre la atmósfera y el océano que de cualquier otro fluido porque vivimos al fondo de la atmósfera, no vivimos en un tubo del tamaño que sea, un flujo industrial. Ahora, la variabilidad natural, ¿cómo interactúa con el forzamiento antrópico? En definitiva, lo más importante para ustedes, querido público, es qué hacer. comprender mejor el sistema climático y sus forzamientos porque cuanto mejor lo comprendamos, mejor podremos prever la evolución del clima, adaptarnos a esta evolución y, digamos, intentar atenuar el cambio. de la evolución y, digamos, a la evolución y, digamos, la evolución y, digamos, vamos a ver Gracias.